Bien, bienvenido profesor Henry, buenas noches. Sí, saludo profesora, muy buenas noches. Saludo a los compañeros también que en estos momentos nos están acompañando, se están uniendo pues a esta actividad, a este programa de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Definitivamente otra semana más con mucha información en el ámbito educativo y en el ámbito nacional. Profesora, esta noche vamos a tratar temas relevantes como son, por ejemplo, la asistencia de la Ministra de Educación y su personal a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional de Diputados en días anteriores. Hacer unos comentarios allí de esa participación. También hemos recibido quejas de parte de muchos docentes por el tema del programa acelerado del Ministerio de Educación y muchos docentes también que están participando de este programa. También vamos a estar viendo lo que es, bueno, sabemos todos que en El Salvador se enviaron a hacer la impresión de las guías entregadas por el Meduca. Tenemos algunos comentarios sobre ese tema porque nos parece realmente un negociado. Será un negociado, bueno, llevar hasta El Salvador. Imagínense la impresión de estas guías de aprendizaje. También tuvimos en días anteriores un conversatorio con los compañeros de FETEP Chiriquí. Así que le vamos a dar también su espacio para comentar esa participación nuestra y de los compañeros de FETEP Chiriquí. Igual tenemos comentarios sobre el programa de austeridad, entre comillas, que ha anunciado el señor presidente Laurentino Cortizo. Son los temas para hoy, profesora. Además, pues, en este contexto también, en víspera, pues, del fusilamiento de nuestro héroe nacional, el gran victoriano Lorenzo, pues, le damos la bienvenida entonces, compañero, a este conversatorio, a este programa. Así que, bueno, empezamos entonces, profesora, con el primer tema. ¿Qué le parece entonces esa asistencia de la señora ministra y su equipo a la Asamblea Nacional? Sí, bueno, la ministra de Educación se ha jactado precisamente por dar una imagen, esto, en algunos momentos de diálogo, de transparencia y de aparente comprensión de lo que es el sistema educativo. Sin embargo, no es así. Incluso, bueno, ha estado emitiendo algunas declaraciones respecto al tema del insumo del agua. En este sentido, lo que nosotros vemos y sentimos es que cada vez que asiste a estos espacios, no hay una redicción de cuentas real, que no es transparente. Aquí todavía la ministra de Educación ni en ese espacio ni en ningún otro ha dado un informe acerca del PES, un fondo en el que todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, justicia, perdón, del sector público y del sector particular, apuntamos para la educación de nuestro país. De manera que a la fecha no sabemos ni tampoco lo emitió en este informe, en esta presentación, que ya estaban desenvoltadas estas partidas, efectivamente ya los empleos que estaban con los consumos para poder iniciarse. Entonces, también creo que aquí hay una reapertura de las escuelas, porque las 100 escuelas que están en conexiones 100% seguras y que no hace falta más nada, están completas cuando sabemos que no es así, porque algunas de estas escuelas ya nos han estado llegando información, lo que comentábamos en el programa anterior, el ejemplo de la escuela de Nuevo, que no tiene agua, y así pues hay muchas otras escuelas que a la fecha no, porque cuando no se han iniciado quizás los docentes no han tenido la oportunidad de ir a estos centros educativos, o hasta que no se entre ya en sí a estar asistiendo a los centros educativos, entonces podremos tener un informe real de cómo están estos centros educativos, y si realmente las mismas responden a la agilidad para poder llevar a cabo lo que es las clases presenciales en los centros educativos. Así que realmente hay preguntas tampoco que han sido contestadas por parte de la Ministra de Educación, pero consideramos que es necesario que se le exija esa religión de cuentas en torno a lo que son los fondos, porque precisamente de esos fondos depende que se tenga algún punto más tiempo, o con la celeridad que se quiere, para una vez se termina, poder adquirir los demás. Así que, pues ella hace una presentación, algo queriendo dar a ser lucida a su presentación, mejor dicho, sin embargo quedan muchas preguntas que responder, no hay claridad en realidad y los informes realmente le hacen falta mucho, por ejemplo, si los centros educativos realmente fueron certificados por el Ministerio de Salud, que el Ministerio de Salud ha realizado una inspección corroborada, pues que se reúnen las condiciones para esta apertura. Y sobre todo ahora, profesor Henry, que tenemos ciertas provincias en un estado de una situación de aumento de contagios, y que se están aplicando, pues se está volviendo a restringir el sistema de toque de queda, y también ya se han iniciado los fines de semana, pues, lo que son las cuarentenas, la cuarentena total. Entonces, ¿cómo se va a trabajar en esta medida? ¿Qué se ha previsto para que el público se extiende a otras provincias? ¿Cómo se va a sentir los centros educativos abiertos? ¿Cómo es el tema del transporte público? Porque también ya se están viendo los efectos de la falta de seguimiento, de especialización en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, y ahora se están exigiendo el uso de las caretas en lo que es todo lo que es el transporte público. Así que, lo que yo pudiera decir es que, realmente, la ministra de Educación, pues, trata de, de alguna manera, simular que hay un ambiente para este inicio. A nosotros nos interesa que funcione, y porque nos interesa, entonces, por eso es que exigimos. Entonces, tenemos la crítica para exigir que estas públicas no sean nada. Porque el decreto que se crea precisamente para llevar a cabo el desarrollo de estas clases presenciales no compromete nada al Ministerio de Educación ni al Estado. Así que, eso es lo que más nos preocupa. Porque, al final, como siempre, vamos a quedar nosotros en la comunidad educativa con esa responsabilidad en nuestras manos y a ver cómo funcionamos. Eso es lo que queremos limitar. Que fracase este intento, y además de eso, que se sigan profundizando los traumas, y, sobre todo, pues, las consecuencias negativas, lamentables, que se puedan dar de esta toma de decisión sin proveer los recursos o las condiciones necesarias. Sí, profesora, correcto. El tema del FESE es un tema realmente pendiente. Nosotros siempre hemos dicho que, aparentemente, existe un dinero en papel. Aparentemente, el dinero de manera líquida que lo puedan utilizar los centros educativos pareciera que no existe. Nosotros tenemos un informe de la Regional de Panamá Este, donde la dirección regional ha mandado a detener todo lo que se refiere al FESE. Es decir, colegios que ya tienen, tienen supuestamente el dinero en la cuenta, han cumplido con el proceso de, bueno, el visto bueno de la comunidad educativa, y todo eso lo ha, bueno, la dirección regional ha mandado a detener todos esos trámites de FESE. Sospechosamente, porque en estos momentos, definitivamente, que las escuelas lo que más necesitan son recursos para prepararse para ese posible retorno seguro a las escuelas. Pero esa es la información que manejamos. Y sobre la señora ministra, realmente lamentamos que la señora ministra no maneje la norma real, porque en el tema que se refirió de los educadores TEFA, se le hizo una pregunta a un diputado allí, donde le hacía la observación de que habían docentes que tenían más de 10, 12 años de estar TEFA, y esto no se le daba la permanencia. Se le preguntaba a la ministra que por qué eso continuaba, y ella dice que la norma establece que debe tener 5 o 6 años. Son palabras de la ministra. Sin embargo, eso no, nosotros nunca lo hemos leído en la norma. La verdad es que si existe, nunca lo hemos visto. Sinceramente, esto, para que se le dé permanencia a un docente, tiene que llenar los requisitos, tiene que tener el perfil, debe contar con los títulos y todo lo que establece el decreto 203. Entonces, esto sí, definitivamente, que habría que buscar una alternativa para esos compañeros que definitivamente tienen el derecho, ya porque nosotros conocemos incluso docentes de 17, 18 años de andar TEFA por allí, y con los requisitos. Pero, casualmente, el propio Ministerio de Educación y el Estado panameño, lo que hace es proliferar las TEFA, es decir, inclusive, la norma sí establece que las de difícil acceso sean permanentes. Sin embargo, ni siquiera esas ellas hacen permanentes o cuando se da el concurso, no las tiran permanentes, sino TEFA. Es lamentable que la señora ministra pues no conozca bien la norma como debe ser. Es parte de la precarización de la profesión docente, como está ocurriendo también en el sector salud. Todos estos contratos eventuales, los gobiernos contratan a los profesionales, sin embargo, entonces, no aseguran las partidas para poder pagarles el salario a otras personas. Lo que es realmente una violación al derecho laboral en la medida en que se tienen que presupuestar estos pagos porque estas personas, como subsiste una persona, tres, cuatro, cinco, seis quincenas, sin cobrar, tiene que alimentarse, tiene que pagar energía eléctrica, tiene que alimentar a su familia, tiene que, en el caso de docentes, tiene que pagar el internet para poder tener esa conectividad con las familias. Entonces, es una situación que, a la fecha no procede, que en medio de esta pandemia, pues esa situación no haya sido atendida porque los docentes han cumplido un principio. Pero es parte de esa flexibilización que es para precarizar la profesión docente, se ahorran dinero, lo utilizan para otras cosas que no son precisamente para las necesidades en educación y lo que hacen es violentarle los derechos a las y los docentes. Y esto está ocurriendo, profesor Henry, no solo, porque aparentemente le dieron 16 millones de dólares, una partida extraordinaria de 16 millones de dólares a la ministra de Educación, a la que sea, para pagarle a su docente. Porque lo que ocurre ahora que vamos a ver el programa de aprendizaje acelerado es que también a estos docentes que han sido nombrados, y pocos que han sido nombrados en este programa, también se les adeuda su salario. Entonces, definitivamente que la ministra de Educación, así como interpreta la constitución a su manera para definir los tipos de familias, que lo hizo discriminando a aquellas familias que no corresponden a un papá, a una mamá, a las familias reales que existen en nuestro país, por ejemplo, que es una situación social, que es una realidad. Hay niños que viven en abuelo, con tío, con hermano, a diferentes tipos de familias, y no las familias que ha querido definir un fundamentalismo religioso. Así mismo, ella interpreta la ley cuando se le pregunta acerca de este tema de los docentes que son por contratos eventuales. Y es que existía el 467, un decreto que se creó en el 2008, pero como una palabra, un artículo allí, que enlazaba la frase dentro de uno de los artículos de este decreto que decía para el 2009, la ministra de Educación en ese momento, Lucy Molinar, se abroga con el derecho de decir que solamente era para el 2009. Y de allí ningún ministro ha querido aplicar esta norma. Ese decreto sigue vigente porque no ha sido derogado. En ningún momento se ha señalado su derogación. Y señalaba que aquellos docentes que elaboraban un área de difícil condición laboral, por lo menos en unos tres años, debiesen estarsele entonces nombrando permanente. Así mismo los docentes que elaboraran en un área urbana después de cinco años, pudiesen en esa vía, pero es que hay una diferencia de trabajar en áreas en difícil condición laboral o rurales y áreas urbanas. Pero este decreto no ha sido aplicado. De manera que la ministra de Educación quizás en alguna manera quiso referencia a este decreto, pero tampoco lo está aplicando. No están aplicando por la cantidad de docentes que existen en estas condiciones de más de diez años de servicio, por supuesto que es un iniciativo que a ningún gobierno le entres formalizar, ajustar para reconocerle el justo derecho a estos docentes. Así que es lo que pudiéramos decirles sobre este punto y que refleja porque las autoridades en el Ministerio de Educación si es que conocen o tienen conocimiento de la normativa, pero la mayoría no la tienen, esto realmente no les interesa aplicarlas. Así que por esa vía también implementar ese comentario. Sí, correcto profesora. Y esto, también el diputado preguntó sobre las guías de religión que en el programa anterior estuvimos nosotros comentando y que realmente pues irresponsablemente el señor Alegría quiere como lavarse la mano diciendo que fue la ministra Molinar casualmente que usted acaba de mencionar que fue la que dio el permiso dice para para esas guías. Sin embargo, quien está en estos momentos en el cargo quien define o quien debe llevar las políticas públicas del Ministerio de Educación casualmente es esta administración de la señora ministra y el señor Alegría pero él irresponsablemente se lava entonces las manos diciendo pues que sí van a recoger las guías que ya se dio la orden pero que el currículo las va a revisar. O sea, va a revisar las guías después que las entregó después que se dieron cuenta del error gravísimo que habían cometido. Ellos hicieron una profesora Henry y yo emitieron una circular que en estos momentos pues no la tengo no sé si usted la tiene pero ellos emitieron una circular donde precisamente señalaban que estas guías fueron donadas en el 2015 bueno en el 2015 esto ya era otro gobierno no era el gobierno no era la administración Martinelli Molinar era la administración Varela Paredes entonces esto aquí Paredes de Vázquez si eso fue así es una total irresponsabilidad igual o sea no importa a quién se le donó y si se utilizaron en el momento lo cierto es que cuando se entra y eso fue uno de los principales puntos que se le señaló a la ministra de educación cuando inició cuando se le señaló que había que hacer una auditoría y una evaluación tanto de los proyectos como de los programas donde había inversión de dinero de fondos públicos o fondos que vinieran de otro lado de fundaciones o de inversiones extranjeras como fuera o de algunas fundaciones pues pero que también era necesario hacer una revisión de los programas o proyectos en torno a sus contenidos en torno a la efectividad de los mismos en su desarrollo y hasta la fecha la ministra de educación Maruja Bordero de Villalobos jamás ha hecho un informe a la nación acerca de esto es decir que nosotros no sabemos qué ocurrió con Panamá Bilingüe no sabemos qué ocurrió o sea cuáles fueron los términos finales si este programa siguió o no siguió si se ha seguido usando fondos del Estado para pagar o de dónde se ha pagado a los docentes que estaban dentro o que están dentro de este programa qué pasó con la jornada ampliada en qué quedó cuáles fueron sus resultados y realmente cuánto se invirtió si es que se llegó a invertir en la misma y por supuesto que esta donación de estas guías que tienen que ver con un contenido que se le dota que se le facilita a las y los estudiantes tiene que ser revisado por la dirección de su objetivo efectivamente bueno parece que escucharon las críticas que hacíamos el análisis que hacíamos y no solamente por criticarlas sino porque realmente para nosotros es necesario que el Ministerio de Educación cumpla con su publicidad y con las llevadas como están acostumbrados a hacerlo esta ministra ha hecho igual que el resto de las y los ministros de manera que es un gran peligro que las autoridades sigan dejando correr proyectos o programas con contenidos que son facilitados a los estudiantes y que crean crear además de traumas grandes construcciones o contradicciones pues en la formación de las y los estudiantes así que definitivamente que darle seguimiento a esto profesor Henry pero no nos gusta no nos gusta que esa donación se haya dado en el 2015 si es que fue así porque ellos tenían que revertir todo lo que el gobierno anterior había dejado así es profesora precisamente bueno queremos saludar a compañeros que se han unido a Madre Maíz Petihuay Matheus José 15 Jesús Beatriz Melisa como no compañeros gracias por acompañarnos recordamos también él también se ha unido y Beatriz Melisa también se ha unido recordamos el número de defensoría laboral de la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá 6525 3989 tal vez han recibido también mensajes de los compañeros que llevan la asesoría preguntando sobre su respuesta del formulario que se les ha enviado así que agradecemos también seguir respondiendo las preguntas de los compañeros sobre todo sobre las condiciones de las escuelas para el retorno seguro a clases profesora y en ese mismo tema bueno ya no en la entrevista en la asamblea pero si escuchamos a la ministra de educación cuando irresponsablemente dio unas declaraciones en televisión donde afirmaba que las escuelas ya tenían un arrastre de más de 30 años sin agua y que por eso pues no había ningún problema que había que continuar las clases porque esta no es una situación que se va a resolver de ya para allá ¿no? entonces y responsablemente también la ministra haciendo una comparación de un tiempo que estábamos pues sin pandemia a un tiempo con pandemia donde el agua potable es fundamental ¿no? correcto ella se refería a que si por 20 o 30 años había comunidades que habían subsistido sin agua potable pues podían seguirlo haciendo y que no podía ser el agua un elemento por el cual no se iniciase la apertura de las escuelas para las clases presenciales en modalidad centro y presencial definitivamente que esto es un descaro de un cinismo pues que no nos sorprende de parte de la ministra de educación porque ya lo ha venido haciendo y esto es un indicativo de que pues para que no nos sorprenda si de las 100 escuelas hay varias que no tienen agua potable pues ya ella lo ha denunciado entonces esto es todo un descaro un cinismo reitero que implica que la comunidad educativa asumamos un papel mucho más responsable es mucho más deliberante en torno a esta existencia porque si se abre una escuela sin tener este instrumento fundamental que la OMS se ha señalado así como fundamental para poder llevar a cabo el proceso de a nivel presencial o en modalidad presencial definitivamente que esto no lo podemos permitir así que por eso reitero estar alertas para hacer las denuncias correspondientes y si estos centros abren y no hay agua potable definitivamente que habrá la necesidad de en algún momento tomar esa decisión de dar las posiciones de exponer a los niños niñas al personal docente y administrativo que se encuentra en los centros educativos esto es totalmente irresponsable de parte de la Ministra de Educación reitero que no nos sorprende porque estando en una junta directiva del CEMIAF que no ha dicho a la fecha absolutamente nada referente a los casos que se dieron en esta institución en los albergues siendo parte de esa junta directiva omitió sus posiciones ha sido todo la situación así que ¿qué más podemos esperar de una Ministra de Educación? ella simula ser de una manera simula pues ser una persona muy humana y que se identifica o que le duele pues las condiciones en las que se encuentran una gran cantidad de nuestros estudiantes que han sido excluidos pero es excluidos por su propio gobierno por su propia administración así que esto requiere que realmente nosotros pues que los seamos más beligerantes con la comunidad educativa hagamos las exigencias las denuncias necesarias para ponerlo en parque en esta situación porque con los aumentos de casos en estos momentos es un gran peligro un gran riesgo para la comunidad educativa que van a estar en esa interactividad que es muy alta en los centros educativos sí correcto profesora por eso es nuestra insistencia sobre todo a la comisión de bioseguridad que la integran muchos compañeros a la comunidad educativa según propios parámetros de lo que es la OMS y UNICEF para el retorno seguro de clases nosotros recalcamos lo hemos estado diciendo en todos los programas que son cuatro parámetros importantísimos que deben tener las escuelas si no de ahí en adelante mejor ni continúe haciendo bueno hay algunos que hacen horario otros que hacen revisión de las aulas etcétera pero lo primero son los cuatro parámetros estos que establece la UNICEF y que establece la OMS agua potable el tema de las baterías sanitarias lo que es las estaciones de lavado de manos y los insumos para mantener la bioseguridad compañeros así que ese es el mensaje alto y claro eso es lo primero que debe asegurar el Ministerio de Educación en cada centro educativo para después poder conversar lo demás la coordinación y en ese sentido profesor Henry exactamente si la coordinación y también el tema pues de los indicadores de contagio ¿no? del RT profesor Henry y también entonces pues en el programa acelerado que ya usted ha mencionado este programa pues hemos recibido algunas quejas de compañeros que realmente fueron llamados y fueron incluidos en grupos de whatsapp supuestamente fueron nombrados pero hasta el momento no han empezado de hecho tenemos algunos reportes de compañeros que jamás entonces se les se le había dicho que si habían sido pues aceptados pero jamás se le ha comunicado absolutamente nada entonces este programa acelerado habría que también conocer si tiene los recursos para hacerle frente al pago de los docentes ¿no? sabemos que sí que en la bueno en la asamblea nacional se dio un traslado de partida pero no tenemos claro efectivamente si esto incluye el pago a los compañeros de este programa acelerado que es para los estudiantes que definitivamente pues no pudieron concluir el año escolar por alguna razón correcto profesor entonces hemos recibido nosotros algunas quejas de ellos algunas solicitudes de que le demos seguimiento a esta situación porque realmente ellos están atendiendo varias asignaturas están recargados de trabajo y entonces no es fácil porque se están acumulando dos años en uno o sea realmente el trabajo es bastante fuerte tanto para el docente como para el estudiante entonces hay una gran cantidad de estudiantes que no han sido atendidos o sea tenemos las dos situaciones los estudiantes que no han sido atendidos porque no se han nombrado en este programa y los padres están padres y madres están bastante preocupados y están solicitando a los docentes que están en el periodo regular con la atención a sus hijos y están los docentes que han sido nombrados y que hasta la fecha no se les ha pagado un solo centavo no tienen seguro social no tienen absolutamente nada totalmente desprotegido esto es hasta peor que los programas de básica telebásica o de media y media multigrado entonces son por realmente lo que hacen es flexibilizar la protección docente precarizarla al punto de no hay reconocimiento de derechos laborales así que nosotros hacemos esta denuncia en este momento ya que muchos de ellos no se atreven a hacerlo porque dice que ya te ha despedido a una cantidad de docentes por estar reclamando su salario o sea es una situación realmente que le puedo decir o sea es una extralimitación un abuso del poder único y esto no podemos seguirlo porque las personas acceden a estos programas porque no tienen acceso a través de los recursos ni a través de las comisiones lo otro también profesor Henry que las personas están reclamando donde están los comisionados donde están los representantes sindicales que están en la comisión de selección cómo se está llevando a cabo este proceso de nombramiento quién está vigilando este proceso de nombramiento y sobre todo también por una vez nombrado quién está viendo el proceso de pago de los mismos así que una total indefensión por parte de estos trabajadores de la educación que nos preocupa nos preocupa grandemente porque son personas que ante la necesidad aceptan este trabajo pero ahora están en un totalismo en torno a su ojalá de esos 16 millones de otra de esa partida que se ha dirigido se le entregó a la ministra en esta semana pues se dirija para el pago de tus docentes sí profesora correcto porque también se dijo que los préstamos internacionales eran para pagar las deudas con los docentes sin embargo hay muchos compañeros que también nos hacen el reporte ascenso de categoría pues una serie de situaciones que se le debe y el ministerio de educación no sabe responder nada nuevamente existe la excusa pues el traslado de partida para hacerle frente esos pagos y ojalá pues le hagan llegar al docente esas deudas que tienen por año sobre todo en este momento que es tan necesario pues por la situación de pandemia que vivimos también profesora el tema de los compañeros pues que están en este programa acelerado se debería pues esto como usted bien establece que se dé una aclaración de parte del meduca como es que ellos han sido nombrados como han sido seleccionados porque aparentemente no hay ninguna no se estableció ningún perfil no se estableció nada para este programa y realmente pues eso es un tanto peligroso porque de todas maneras son docentes que van a estar o que están frente a un grupo de estudiantes y como nosotros bien hemos establecido pues es un tema delicado esto de estar frente a un grupo de estudiantes hay que cumplir con el perfil de docentes de docentes así mismo es bien esto profesora nosotros la gran pregunta la gran interrogante es habrá un negociado en esto de las guías que se han mandado a hacer impresión en El Salvador bueno profesor Henry venimos hace rato señalando que la ministra de educación no ha dado un informe de por qué se mandaron a hacer al exterior cuánto fue el monto que se utilizó para esta impresión esto cuánto fue en realidad la cantidad sabemos que el año pasado supuestamente fue un millón 500 mil aproximadamente no sabemos cuánto en realidad se dio este año si llegaron o no llegaron si bueno se supone que en algunas áreas en el área de la comarga se estuvieron distribuyendo por lo menos hasta 13 grados que fue lo que ocurrió el año pasado repite este año y aún no han llegado el resto de las comunidades también es cierto que a ver hay algunas informaciones de que la ex ministra de Estación de El Salvador estaba a cargo de esta compañía o tenía algún tipo de vínculo aparentemente y vemos después algunas publicaciones de una persona precisamente de El Salvador la señora Mesa ante la cual se hacen denuncias de que está siendo investigada porque estaba recibiendo pues algunos pagos esto no estaban siendo registrados en forma pagos de impuestos allá en El Salvador y además acá en Panamá había recibido una de 9 mil creo que eran 9 mil millones de dólares 3 mil dólares en concepto de asesoría la señora Darlene Xiomara Núca es una de las de esas asesoras directamente relacionadas con el Ministerio de Educación de aquí de Panamá y que entonces estaba pues en investigación en El Salvador por haber recibido pues algunos pagos algunos viáticos algunos monumentos que no estaban siendo registrados que no habían pagado impuestos que habían evadido impuestos y demás entonces eso está en un proceso de investigación entonces en nuestro país se sigue pagando asesoría de personas esto nos recuerda a los 200 millones de la caja del seguro social cuando en su momento el señor Olao quería realizar esa contratación con esta empresa mexicana bueno además de los escándalos de los propios funcionarios de alta jerarquía envueltos en grandes negociados con fondos del Estado siempre buscan como empresas que están comprometidas que tienen algún tipo de manejo no transparente fuera de o sea en sus países entonces esto esto realmente es preocupante porque estamos en un momento en que se anunciaron números rojos seguimos viendo como se desplifarra dinero como se pagan dinero sin notificación o sea nos gustaría saber esta asesoría a qué corresponde qué tipo de asesoría qué tipo de trabajo de asesoría se dio al Ministerio de Educación reitero la Ministerio de Educación nos ha dado informes de los fondos del CACI si esos 9.000 dólares que se le dieron a la señora Mesa fueron de eso del fondo fueron una partida extraordinaria de algún fondo del presupuesto del Estado que no fuera del Ministerio de Educación o sea eso no lo sabemos no sabemos cuándo se están manejando los fondos del Estado en este sentido entonces es preocupante porque no se ha dado los recursos para los más necesitados que son nuestros niños y niñas para tener acceso en el año pasado Sí, exactamente profesora porque en estos momentos hay que cuidar muchísimo los recursos sobre todo si son recursos educativos definitivamente que sí amerita una explicación de parte del Ministerio de Educación todo esto que envuelve a la impresión de esas guías y puede de la Federación de Estado de la Educación de Panamá queremos hacer esa denuncia pública que se hagan las investigaciones pertinentes y que este tema pues quede aclarado y lo más bueno lamentable fue lo sucedido el año pasado con estas guías que prácticamente fue un dinero tirado a la basura porque nuestros niños nuestros estudiantes no las pudieron utilizar puesto que no llegaron a tiempo como se había establecido por parte del MEDUCA así que son situaciones que hay que analizar que hay que revisar para simplemente que esto no vuelva a ocurrir y si hay algún tipo de lesión al patrimonio del Estado pues se debe investigar hasta las últimas consecuencias bueno profesora y nosotros tuvimos este lunes pasado conversatorio con los compañeros de la Federación de Trabajadores de Educación en Chiriquí definitivamente que fue refrescante fue positivo este conversatorio con estos compañeros de esta provincia compañeros que verdaderamente pues se han mantenido en la lucha han mantenido pues vivo el fuego de la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá y con ello tenemos el compromiso de seguir trabajando para mejorar pues el sistema educativo panameño y las condiciones laborales y de educabilidad de todos los docentes entonces bueno un saludo a esos compañeros y también queremos animar a todos los compañeros de la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá de las otras áreas que bueno necesitamos seguir en comunicación permanente y establecer planes a corto, mediano y largo plazo en el sentido de cómo vamos a hacer nuestra lucha docente en esta nueva nueva podemos decir nueva modalidad correcto profesor Henry así que un saludo para todos ellos para todas ellas de manera que bueno seguimos avanzando seguimos caminando en este trabajo que es un trabajo que realmente es fundamental en momentos en que vemos que hay organizaciones hay dirigencias entre comillas y que han comprometido reunión tras reunión pues el futuro de la educación de este país vemos pues que esto una educación avanzada en la flexibilización laboral en la precarización laboral el desmejoramiento del acceso a la educación ha sido pues profundo en esta pandemia entonces aquí no ha hecho diferencia que se haya unido estas dirigencias con la ministra de educación de manera que para nosotros sí es distancia importante que se rescaten los derechos humanos ese reconocimiento ese valor de los derechos humanos uno de los derechos humanos fundamentales es el de la educación por eso es que para nosotros es importante pues podernos seguir reuniendo con compañeros y compañeras en otras áreas del país seguir avanzando de esta manera empezar a hacer un trabajo mucho más rescatar con la defensa de los derechos humanos de toda la comunidad educativa de las y los docentes del sector público y también del sector privado hay muchas duraciones laborales en el sector privado así que esto bueno sería el comentario y esperamos prontamente porque estamos reuniendo con docentes en otras áreas del país en este camino de corrupción de la gente si profesora y dentro de ese conversatorio expresamos nosotros pues los compañeros también lo importante y necesario en este momento de darle un giro a lo que es la lucha gremial porque en estos momentos pareciera que la dirigencia gremial tradicional ha abandonado a los docentes panameños ha abandonado bueno esa esa lucha que se ha tenido siempre en relación pues a el mejoramiento del sistema educativo y las condiciones laborales y aparentemente o prácticamente la dirigencia docente tradicional se ha convertido prácticamente como en otra parte más del ministerio de educación como como sus publicistas prácticamente entonces si conversamos con los compañeros de esta área de la necesidad urgente de darle un giro a lo que es la lucha gremial hacer cambios necesarios para poder llevar adelante nuestras aspiraciones como docentes que se enmarcan principalmente como usted bien establece en la lucha por una mejor educación por el respeto a los derechos laborales del docente los derechos humanos de nuestros niños y también pues en lo que es la elaboración de políticas públicas sobre todo en el ámbito laboral para eso nosotros pues en el mes de enero hicimos una asamblea virtual que prácticamente pues esto relanzó el tema de que nuestra agenda de lucha debe ser entonces por las condiciones laborales del docente panameño y que se van a seguir precarizando profesor Henry porque esto como el gobierno ha seguido en medio de una pandemia no ha aprendido no se ha hecho un análisis de un cambio del modelo económico para poder de esa manera subsistir en medio de la pandemia se sigue se sigue el mismo patrón el mismo librito el mismo guión del resto de los de los gobiernos lo que es un modelo transitista un modelo económico que ya caducó aquí es necesario volver la mirada al sector primario asegurar lo que es la alimentación de la población es decir la seguridad la soberanía alimentaria eso es muy importante ver el tema pues de cómo producir en nuestro país la parte del sector secundario y esto ver cómo se mejoran pues las condiciones de estos sectores para darle un sostenimiento a la economía nuestra porque esto va va a seguir va a seguir pues digamos hacia atrás en un retroceso y con la ley de moratoria vamos a ver muchas afectaciones allá con la finalización de la la suspensión ya del tiempo de la bueno entre comillas ley de moratoria queda en indefensión una gran cantidad de perdón de personas de trabajadores trabajadoras que al no tener cómo pagar estas deudas pues se van a ver se van a ver en una situación difícil y esto va a afectar a la familia y la familia por supuesto está directamente relacionada con la educación y tiene que haber una claridad en forma cuál es la condición de estas familias para que estos niños puedan tener el acceso a la educación de estas situaciones pues lleguen a hacer más difícil pues las limitaciones que se han presentado durante esta pandemia para el acceso a la educación es parte de lo que también tenemos que considerar ese programa de austeridad como bien lo señala usted la agenda a veces o sea el gobierno los funcionarios de este gobierno dicen una cosa y hacen otra y esto sigue preocupando porque estamos en manos de personas que simplemente están dependiendo de lo que se recogen los impuestos pero sucede cada vez son más desempleados que cada vez se reducen los salarios y que aún tenemos digamos un empleo quizás no vamos a poder sostener un aumento de impuestos que es lo que estamos visualizando ya ya el Banco Mundial estuvo diciendo que una recomendación que vienen de allá y sabemos que en nuestro país no ha habido gobierno que no quiera cumplir a cabalidad la letra de estas condiciones máxime que nuestro país ha sido uno de los que más dinero que tiene en una de las extremas crecientes sin explicación de que se ha invertido entonces que este programa de austeridad fue anunciado al inicio del gobierno y ahora vuelven a hablar de austeridad pero nosotros vemos que los viáticos siguen como si no hubiese pandemia y descerrándose los puntos del Estado esto nos preocupa porque en otros países estos altos salarios estudiáticos sí se han controlado precisamente porque hay que buscar la forma de ahorrar no se puede seguir usando estos puntos del Estado de la misma manera como se hacía antes de la pandemia así que por ahí va mi reflexión en torno a esto el gobierno no lo va a hacer a las buenas y va a buscar la forma de obligarnos a nosotros al pueblo a pagar más o a seguir sosteniendo lo que tiene así mismo como todos estos programas de subsidios sabemos que estás en peligro frente a esta situación de los números rojos de la así mismo profesora y bueno la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá puede hacer alguna recomendación a ese plan de autoridades nitocortizo por ejemplo el tema de los viáticos que efectivamente muy poco se están utilizando y que efectivamente se bajen los salarios esos salarios autonómicos por ahí vimos un listado de los nueve salarios más altos de la perdón del canal de Panamá de la ACP realmente salarios estratosféricos que rayan pues prácticamente en una burla a todas esas familias panameñas que hoy no tienen prácticamente ningún recurso entonces que hay de solidaridad que habla el señor Cortizo entonces de austeridad si no ha sido capaz pues de tener un liderazgo en este tema de lo que es bajar los salarios a esta inclusive no han dado ni siquiera el ejemplo entonces definitivamente que esto si preocupa porque nosotros pues sabemos y entendemos que el dinero no es infinito el dinero es finito y definitivamente se está haciendo se está tratando de buscar más recursos en el exterior prácticamente ya dejando en números o dejando lo que es la calificación de riesgo del país muy mal parada correcto correcto profesor Henry entonces por eso es que también volvemos al tema del FESE porque si esta situación de los fondos públicos está en este en números rojos está en esta situación esto es importante saber cómo se le va a hacer frente una vez las escuelas estén abiertas con esa interactividad con la necesidad de los mismos que aquellos centros educativos que aún no se les han depositado las partidas o buscar una forma de los fondos de descentralización que si se han estado usando los fondos de descentralización si se han estado usando entonces que a través de estos fondos de descentralización se puedan hacer llegar el futuro eso es lo más importante para nosotros en este momento que después del 31 de mayo que ya se están en las escuelas es que se comiencen a ver de dónde se va a sacar para comprar esto esto es parte de la autoridad así que realmente se hace un recorte de estos salarios a estos diarios y se comienza en la pandemia que tiene un fondo de ahorro y este dinero permite hacerle frente a lo que es la situación económica social de la familia y algo más profesor Henry que nosotros habíamos visto al inicio de la pandemia es de ese fondo de equidad y calidad del FES donde los gremios tienen que hacer hace algún tiempo nosotros si usted recuerda estuvimos comentando en uno de los programas estos fondos son unos que es dirigidos que toma una parte para la capacitación gremial una de las propuestas nuestras era que estos fondos fueran utilizados en esta pandemia justo en esta pandemia por un término definido para exclusivamente la parte educativa que se destinaran de ese fondo de capacitación gremial para atender la educación panameña en las necesidades que hay en estos momentos y eso sería pero no sabemos que estos fondos se han estado utilizando si la dirigencia gremial ha estado haciendo uso de estos fondos y para qué lo ha utilizado y entonces así como no sabemos lo del FES son fondos que tienen que rendir al país son fondos que tienen que saberse en qué se están usando y frente a esto no hay una transparencia de manera que sería una de nuestras propuestas el que se utilicen estos fondos de la capacidad gremial para estos momentos urgentes además del fondo de centralización para lo que es la dotación de los recursos de bioseguridad urgente para el tema de todo lo que es limpieza lo mismo de limpieza y desinfección de los centros así es profesora bueno esto nosotros queremos entonces agradecer acaba de unirse también GMDKAS y Eduardo Mela bienvenidos compañeros bueno prácticamente ya la potrefería de este programa ¿no? agradeciendo pues su sintonía también pues profesora la solidaridad con el pueblo colombiano ¿no? continúan las protestas y las luchas en Colombia pues esto el señor Duque no ha dado su brazo a torcer pero lo cierto es que ya es lamentable la cantidad de fallecidos y muertos que lleva pues Colombia ¿no? sobre todo por cómo se ha justificado la respuesta militar a la manifestación civil a la a la a la manifestación pacífica de la población o sea se justifica que eso es un atentado contra el Estado de que es una o sea es un terrorismo de los manifestantes o sea que lo que está establecido en la constitución como una libertad como un derecho como una garantía fundamental el derecho a reunirse el derecho a manifestarse esto está siendo visto y esto tenemos que ver con lo que está haciendo perdón está siendo planteado por el señor Uribe como una amenaza para el Estado para la seguridad del Estado y ha satanizado o ha establecido pues que está lo que son las manifestaciones las marchas las protestas es es un terrorismo un terrorismo pues que ha 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 llamado de esta manera y que la respuesta ha sido militar es utilizar no solo a la policía sino al ejército para conterrestar esta esta pues este supuesto terrorismo cuando el terrorismo lo están implementando en ellos porque satanizar de esta manera lo que es la manifestación civil ante tantas violaciones de derechos definitivamente que entonces tenemos que ver esto con mucho con mucho cuidado porque son fórmulas que se repiten en otros países y de aquí vimos cómo se trató a la juventud que reclamó y cómo se querían implementar unas reformas constitucionales sin la debida participación ciudadana vimos cómo los jóvenes fueron llevados a las a las casas de paz fueron detenidos en situaciones infrahumanas se les violentaron todos sus derechos dos días casi dos o tres días y o sea la situación el manejo una violación total a los derechos humanos no veamos lejos esto que está sucediendo en Colombia y veamos esto con mucha seriedad solidarizamos una vez más con la población de Colombia que lo que está haciendo es un grupo de derechos reclamar su derecho a la vida su derecho a la alimentación a la vivienda al trabajo a condiciones de vida vitalidad así que un mensaje de solidaridad hacia la población colombiana y vamos a seguir dando atención a esto porque las cifras siguen creciendo en esta forma en que se le ha dado respuesta militar a estas protestas sobre todo a la juventud que ha liderizado de forma responsable este reclamo de justicia social así es profesora y definitivamente que esto ha sido un cúmulo de situaciones que se han dado en la hermana república de Colombia recordemos los movimientos guerrilleros de más de 50 años los líderes sociales que se asesinan prácticamente a diario y bueno la situación económica en los hogares la educación la salud en Colombia y que los diferentes gobiernos tampoco han podido darle respuesta a esta población definitivamente que en un paralelismo con Panamá prácticamente igual ojalá las autoridades entiendan pues que la constituentemente originaria es el camino para que no podamos no lleguemos a estas situaciones pero definitivamente que también aquí está por derramarse bueno derramarse el vaso de agua llegar a una situación como esta así que ojalá tomemos y se tome carta en el asunto para que no llegamos a una implosión social como es el caso de Colombia y bueno profesora iniciamos este programa hablando del gran líder guerrillero Victoriano Lorenzo mañana se cumplen 118 años de su fusilamiento pero sus ideales y por lo que luchó sigue vivo y la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá quiere bueno realzar a este líder panameño de la provincia de Coclec que definitivamente todavía no se le ha dado su lugar en la historia pero que depende de nosotros como docentes realmente llevar este mensaje a nuestros estudiantes de nuestra parte profesora pues fue un placer haber estado con ustedes con todos los que nos han visto esta noche en estas redes sociales que se estarán pasando también por todas las redes sociales de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá recordemos entonces el número telefónico de Defensoría Laboral también muy importante 65253989 para que sigan comunicándose con nosotros y que para poder defender nuestros derechos tenemos que conocerlos así pues Victoriano Lorenzo liderizó una lucha por justicia social y fue pues el símbolo que da nacimiento a una república en esa en esa idea de libertad y de que toda su población pueda tener un reconocimiento de su derecho y entonces viva esta lucha que debemos seguir asumiendo nosotros así que derecho que no se defiende derecho que se pierde